el hoyo se volvió tendencia y en especial por una gran cantidad de memes que ustedes estuvieron viendo por las redes sociales que resultaron ser tan perturbadores como la película pero hoy les voy a hablar es del fin obvio y aunque no es para todo tipo de público yo sé que más de uno de ustedes ya la ha visto me ha impactado es por el mensaje la reflexión o lo que conlleva detrás de esta gran narrativa cinematográfica que nos ha traído la plataforma de netflix y aunque fue estrenada en el año 2019 pues hasta el mes pasado tuvimos la oportunidad de disfrutarla yo sé que más de uno de ustedes ya la vio y me va a encantar conocer la reflexión el mensaje o la teoría que te ha dejado esta película mi nombre es maritza y si es la primera vez que te conectas con este canal de entretenimiento de cultura y dentro de las tantas cosas que me encanta hablar pues este sí me llama mucho la atención porque cuenta con varios aspectos que conllevan a una reflexión y la mía es la gran similitud que tiene con nuestra realidad es un reportatorio de por qué la sociedad no avanzar hasta que deje de pensar de manera individual es una fuerte crítica social que se podría asociar a varios hechos de la historia y qué mejor ejemplo actual con lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia con las clases sociales el desprecio la indiferencia y ese odio injustificada cuando las personas son menos o inferior que tú el capitalismo y aquella palabra que con sólo mencionarla más de uno nos hierve la sangre la corrupción claro está que no es para todo tipo de público cuenta con escenas demasiado fuertes y para quienes son asquientos no toleran la sangre ni mucho menos el canibalismo pues no van a soportar verla no sé si les pasó a ustedes con alguna persona que la vieron pues a mi mamá por ejemplo le dio mucho asco y algunas imágenes que son muy fuertes visualmente si no soportó verla no la pudo terminar de ver cada escena está llena de suspensos sensaciones e intriga por saber que hay más allá de ese hoyo es un bombardeo de sensaciones hasta el punto que llegas a sentirte incómodo es decir que tiene una gran cantidad de gore abro comillas para los que no saben es aquel género cinematográfico muestra tortura desmembramiento mucha sangre y es enfocado en especial en violencia extrema el director galder castellula tuvo clarísima para mantener al público intrigado y enganchado desde un comienzo hasta el final no hacen falta muchos elementos para que la película se convierta en una gran historia tres plazas este personas los de arriba los de abajo los que caen y usted sabe en qué consiste esto del año obvio comer que vamos a comer lo que le sobra a los de arriba como carajos es que sobreviven donde es que hacen sus necesidades y cómo es que podrían llegar a escapar en muy rápido tiempo el protagonista se da cuenta de la cruda realidad a la que se ha enfrentado lo cual conlleva a una fuerte supervivencia porque no siempre se va a estar privilegiado esto hace que haya una increíble evolución en los personajes a medida que se van dando cuenta del individualismo y en el canibalismo que se presenta en aquel lugar lo cual hace que los personajes dejen de tener compasión sino al pensar cómo van a sobrevivir el hambre desata la locura debo admitir que el desarrollo del final es muy escalofriante cuenta con adrenalina y a medida que van pasando las escenas se va subiendo el suspenso es que nadie va a hacer nada permite al espectador tener diferentes interpretaciones de lo que pudo haber ocurrido es un cierre tan confuso que podría llevar a sacar varias teorías y por ello es que esta magnífica película me ha llamado la atención hubo escenas que no fui capaz de verlas son demasiado asquerosas literalmente o sea en serio que hace mucho me perturbaba una película y es todo clarísimo tú lo puedes asociar de muchas maneras y te tiene ahí para saber qué es lo que está sucediendo qué le va a pasar al protagonista qué es lo que va a hacer qué es lo que va a encontrar a medida que va descubriendo las razones de lo que hay más allá de este hoyo a mí me ha encantado no sé a ti así que me encantará conocer tu opinión tus razones tu teoría tu análisis tu interpretación de esta increíble película española que la encuentras en la plataforma de netflix qué películas ver bueno hasta aquí mi opinión mi review mi nombre es marisa aliza y nos vemos en una próxima ocasión